No llegas a ningún lugar, perdiéndote, rotando hasta el tiempo Como gotas de cemento, busque otro lugar, busqueme al final Y dímelo de frente, me desesperas Sé que nada será diferente Sueños rotos, pesadillas indestructibles A veces ser el mejor de nada te sirve Dulce venganza para endulzar el café Mi corazón para enfriar el whisky, saciar la sed Mi más sentido pésame, mis sentidos pésame Si no regresas, mejor regrésame Back in the day regresaba la misma noche Back in the night no puedo, ya me conoces ¿Cómo esperas que eso que dices me duela si tus palabras me llegan? A la suela solo me llegan cuando me mandas al carajo No estaré tan perdido para buscarme un trabajo De 9 a 5, maldito horario Entre más pierdas el honor, más honorarios Vamos hombre, deja pensar en el pasado No llegas a ningún lugar, si siguen atados están quebrados Por eso su música que pega Para juntar los pocos pedazos que les quedan Trae el estilo que no tienen en uso Los vagabundos piensan en hambre Puedo en medio de triunfo Las paredes me hablan Me ofrecen techo Las mujeres me hablan Observa a esta estrella fugaz sin telescopio Hombre no tengo nada, ni mi nombre es propio Mañana por mí, mañana por mí Me pidió una noche mágica y desaparecí Estoy viviendo una doble vida mamá Por eso en este año cumplí 100 años de soledad Nada más veo la felicidad En los masajes Hacía falta esto Y por eso lo traje Soy un loco de remate No me rebajes y te cuelgo el teléfono Es un arco mensaje Es un arco mensaje Yeah Entiende No llegas a ningún lugar Perdiéndote Todando este tiempo Como gotas de cemento Busca en tu lugar Búscame al final Y dímelo de frente Me desespera Sé que nada será diferente Yeah Sí, a nada será diferente ¿Cómo están?